Mi nombre es Beller Rojas, vengo de Yopalca, Sanare, y muy agradecidos con Ecopetrol y la Policía Nacional, en este caso Transporte y Tránsito, quienes están realizando esta campaña muy importante en este corredor vial. En verdad hay que invitar a todas las personas, conductores, motociclistas, para que acatemos las normas de tránsito y podamos manejar con precaución. Punto importante a destacar es tener cuidado en el momento de manejar, por favor. Si usted va a tomar licor, entregue las llaves. No manejes con licor en su cabeza, por favor. Estuvimos en una actividad donde realizamos un simulacro, una simulación de cómo se mira cuando una persona maneja en el estado de embriaguez. Así es muy difícil de llevar el control del volante o manejar motocicleta en este caso. Entonces, por favor, la invitación para todos es manejar con cabeza fría y totalmente sin licor.